Una de las marcas más lujosas en el mundo, marca con mucho prestigio y conocida por muchos, no solo por mostrarnos esas 6 estrellas en su logo, sino también por ser una de las marcas top en la industria japonesa. Exactamente, nos referimos a la espectacular marca Subaru. Esta marca, que si bien es cierto tiene más de 60 años de historia, tiene una característica muy particular que no solo le permite diferenciarse de los gigantes japoneses como Honda, como Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mazda y muchos otros, sino que también tiene el honor de poder decir que es de los pocos fabricantes en el mundo que aún mantienen esa exclusividad de continuar fabricando sus vehículos verdaderamente en su país de origen, en este caso Japón, pues ya vimos en videos anteriores que todas estas marcas tienen en la actualidad entre 7 a 10 fábricas distintas a la japonesa, pero como reitero, esto no tendría nada de malo si es que cada una de estas marcas nos informasen previamente a nosotros como usuarios en qué países realmente vienen fabricando los vehículos que nos venden y no lo hagan como si todos sus modelos fuesen fabricados en Japón. Pero como todos sabemos que esto es bastante difícil, no te preocupes que nosotros como todas las semanas nos encargaremos de continuar enseñándote totalmente gratis el método 100% efectivo que te permitirá reconocer como todo un experto la verdadera fabricación en cualquier tipo de vehículo, así que en el video de hoy te estaré mostrando dos datos muy importantes. El primero, cómo puedes tú reconocer un Subaru 100% japonés y segundo, te revelaremos cuál es esa segunda fábrica de Subaru que muy pocas personas conocíamos, pero que sin embargo, desde hace muchos años producen una gran cantidad de vehículos Subaru. Así que sin más, empecemos. Para empezar deleitándonos un poco con los lujosos modelos de Subaru, empezaremos con uno de sus modelos más conocidos, nos referimos al Subaru Impreza. Este modelo, que pertenece al segmento C de la marca, es producido desde el año 1992 y es considerado junto a sus siguientes versiones, uno de los principales modelos que permitieron a la marca Subaru alcanzar ese tan prestigioso reconocimiento como fabricante japonés. Otro de sus modelos, también infaltable en la lista, es el Subaru Legacy. Este mítico modelo fue lanzado al mercado en 1987 y desde aquel momento con sus cinco generaciones ha logrado mantener su nombre en lo más alto de la industria. Asimismo, en una versión que derivaría de esta última, tenemos el todoterreno Subaru Outback. Estos dos espectaculares modelos han sido ubicados por el propio fabricante como parte de su categoría Premium. Pero ya que hablamos de gama Premium, no podíamos pasar por alto uno de los modelos más buscados y quizás dentro de los más lujosos de su segmento. Nos referimos al Subaru Forester. Este modelo, lanzado en 1997, nos permite deleitarnos no solo por sus finos acabados, sino también por mantener esa excelente calidad muy característica de la marca. Todos estos hermosos modelos de Subaru podrás identificarlos de la siguiente manera. Si es un Subaru que ha sido fabricado en Japón, debes mostrarte en sus dos primeros dígitos del chasis las letras J, F. Pero si en vez de estos dos dígitos encuentras la codificación 4S3 o también 4S4, no estarías frente a un Subaru japonés, sino frente a un modelo Subaru que ha sido fabricado en Estados Unidos. De esta manera, bien práctica y bastante sencilla, solo aprendiendo a leer los primeros dígitos de tu chasis, podrás reconocer el verdadero país de origen en todos los modelos de la marca Subaru. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olvides que si deseas saber dónde ha sido fabricado tu vehículo, puedes averiguarle en nuestro aplicativo móvil, solo ingresando su serial de chasis. Pensiona en los comentarios qué otra marca te gustaría ver en el siguiente video. Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre. No olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!